Las cámaras de seguridad son una gran fuente de videos paranormales. Aun cuando las personas no están presentes, éstas continúan grabando, por lo que pueden captar fenómenos extraños constantemente. Es por eso que en esta ocasión vamos a ver seis misteriosas sombras que fueron grabadas por cámaras de seguridad. Comencemos. Número 6 Este video fue enviado a mi correo por Jasbel, una suscriptora quien nos dice que una de las cámaras que tiene instaladas en su casa captó un día unas misteriosas sombras en el balcón, las cuales estuvieron presentes por casi una hora. El video es bastante largo, así que trataré de adelantarlo en ciertas partes para que puedan apreciarlo de mejor manera. ices. Con respecto al día. Payo. Si te va a seguir más. Si te va a seguir más complicada. Ab Zie usted. Vamos a subir unos rayos de Bach 은quina 1º richeln. Si te va a pedir más de un pie en g màuille. El río. Cuando venPU politiques estás extrañas a la arena en el balcón, pues aceite que tienes que penetrar una mano ded joule. Él tende menos est force, pero pondrá usually lesッ pastos los rayos. Actos despeed patrones se. Gracias por ver el video. 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 Y luego desaparece sin dejar rastro. A continuación el video completo. Gracias por ver el video. Número 4 Los avistamientos de fantasmas suelen ser muy comunes en ciertos lugares. Y muchas personas aseguran haber visto entidades pasar rápidamente junto a ellos incluso dentro de sus hogares. Pero rara vez esto puede ser captado en video porque pasa muy rápido y sin previo aviso. Pero en esta ocasión la cámara estaba grabando en el momento justo para darnos de entender que este tipo de fenómenos no está en la mente de las personas, sino que es algo completamente real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta mujer se llevó un gran susto. La entidad pasa muy cerca de ella y en la cámara se nota claramente. Si le ponemos un filtro podemos ver que esto tiene la apariencia de una persona. Número 3 Número 3 Número 4 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 Gracias por ver el video. Número 2 Este video ya lo había presentado anteriormente en el canal. Fue enviado por uno de mis suscriptores quien logró notar algo extraño en una de las grabaciones de esta cámara de seguridad. En el video se puede ver una persona que cae en medio de la calle, pero aparentemente no se cayó sola, sino que hay una entidad que pudo haber provocado esto. Se ve claramente una sombra que pasa cerca de él. A continuación, las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 1 Este video se hizo viral en 2018. Aunque muchos aseguran que es una edición, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta si es así. El video es bastante impactante, ya que en él se puede ver una sombra que parece ser de una persona cruzando la calle. Los autos no parecen notarlo y pasan a través de esta como si no estuviera allí. Lo que realmente parece ser esto es un fantasma que cruza la calle y que solo pudo ser captado por esta cámara. Los autos no parecen notarlo y pasan a través de esta cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!